¡Oh, esta es una locura, madre! ¡Señores, muy buenas las tengan! La verdad, estoy muy contento porque ya se viene la nueva actualización de Halloween. ¡Aguá, guá, guá! Estoy seguro que va a ser algo muy buenardo porque desde el 20 de agosto, Fragment Games lanzó una pista de que tendríamos cosas nuevas y han salido muchas teorías acerca de los monstruos que van a salir. ¿No les parece eso, curioso? Que si sale Yellow, si sale Pink, si sale Dog, el nuevo mapa que posiblemente vamos a tener, entre muchas otras cosas como nuevas cajas legendarias. ¡Puta, qué ofertón! Pero bueno, en lo que esperamos la actualización de Halloween, o sea, del 31 de octubre, les traigo una partida que me han pedido muchísimo que es de la nueva actualización de este último mes que grabé en directo con puro veterano, sin usar cajas, sin usar linternas, sin escondites, con mucha gente troleando, en fin, se puso epiquísima. Así que basta de pasas y empecemos con el vídeo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Con un condón que se viene, primeros dos cubos, y no podemos usar cajita, no podemos usar nada, crack. Ahora sí, cumplimos el reto porque lo cumplimos. Vamos a agarrar todo lo que se pueda, todo, todo, todo. Lo bueno es que estamos con veteranísimos que se pueden pasar el juego, yo solo un sé... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, vean! Blue ya está aprendiendo a hacer la pinta, eh. Blue ya está aprendiendo a hacer la pinta. ¿Vieron ese baile? Es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía. Se movió como loco, crack. Se movió como loco. Me hizo una rumba ahí bien épica, bien insana. ¡Pero qué buena rola! A ver, cuidado aquí. Vamos a agarrar estos dos cubitos. ¿Qué más? Agarramos esto también. Bien, venga, venga, venga. Vamos a... Vamos a... A dejar los cubos. Una disculpa, me estaban marcando mientras estaba jugando esta partida. Por eso me distraje. Te recomiendo que te pongas verga, ya que si te pones verga. Ahora sí, ya entregaron las cosas. Va la segunda noche. Vamos bien, vamos bien. Ahorita, ahorita está relajado, crack. Pero va a empezar lo difícil en cuanto salga Orange. No creo que Green nos dé problemas, pero quién sabe, Green siempre sorprende. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Ahora sí. Tercera noche. Vamos, 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 vamos bien, vamos bien. Aquí empieza lo difícil, cracks. Aquí empieza lo difícil porque ya empieza a salir Orange, ya empieza a salir Green. Ya sale Purple. Ya... Ya salen todos, cracks. Hasta Red va a salir nada más por arruinarme la partida. Ese crack nunca sale, pero si se trata de arruinarme las partidas... ¡Oh, ojo! Ya no tengo a nadie. ¡Uy, no! ¡Uy, se juntaron los dos! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos va a hacer dar la vuelta ese Blue? ¿En serio? ¿Nos va a hacer dar... ¡Ah, te odio, Blue! Sí nos va a hacer dar la vuelta, pero vamos a ver si lo podemos ciscar. ¡Olé! ¡Miren el tamaño de esos huevos! ¡Buena! ¡Lo tenemos, cracks! ¡Lo tenemos! Ahora, vámonos por acá porque pueden estar trolleando con Orange. Recuerden que en los directos casi siempre les gusta trollear, entonces tengan cuidado, tengan cuidado ahí, cracks. ¡Tengo miedo! Yo creo que ya agarraron todo, ¿verdad? Voy al subnivel así de rápido. ¿Qué tal si... si ahí... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No de nuevo! ¡No de... ¡Oh, buena! ¡Oh, quien haya! ¡Quién haya puesto esa bolsa se ripó! ¡Quién haya puesto! ¡Eso es posible! ¡Digo, allá ni las bolsas están! ¡Quién haya puesto los posibles se ripó! ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Última noche! ¡Oh, my God! ¡Esto va a ser épico, papús! ¡Última noche, cracks! ¡Vámonos por acá! No se ve nada, pero yo creo que sí la pasamos, ¿eh? Yo creo que sí la pasamos. Easy peasy, le hemos cuisi. Miren, primera... primera pila. Ya está. Eh... Bueno, ahí está. Ahí está el blue. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Ahí viene el blue. Y está todo oscuro. Cuando está oscuro se pone más difícil, crack. ¡Tengo miedo! ¡No hay nada! ¡Ah! ¡Sabía! ¡Sabía! ¡Maldito traicionero! ¡Maldito espaldero, crack! ¡Corran! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Corran! Ahí viene. ¡Sabía! ¡Sabía que me iba a aplicar la ñera! ¡Cuidado con purple porque como está todo oscuro, no se ve nada. No se ve nada de nada, crack. Yo no vi nada, pero que estuvo bueno, estuvo bueno. ¡Uy! ¡Mataron a Estomboleo! Mataron a Estomboleo y ese crack... Este... Sí, reúne cosas. A ver. Traigo solo dos pilitas. ¿Dónde diablos están las demás? Sospechoso, ¿no les parece? A mí se me hace que Abby es la crack... ¡No jueguen! ¡No soy el único que no trae linterna! ¡Somos uno, dos... ¡Nijuel tampoco trae linterna! ¡Somos tres sin linterna! ¡Increíble! ¡Cuatro! ¡Mateo también no la lleva! ¡Qué espartanos, crack! ¡Somos cuatro personas sin linterna! ¡Esto está buenísimo! ¡Ese es un verdadero hombre! ¡Oh, miren! ¡Es que somos varios! ¡Somos más, crack! ¡Somos más! ¡Pero faltan tres pilas! ¡Tres pilas! ¡Y Orange va a volver a tener hambre, crack! ¡Si no entregamos esas pilas, despíbanse de sus traseros, este... ...perrunos, porque... ...porque esto ya fue, ¿eh? ¡Ayuda! ¿Cómo me asusta Purple cuando está todo oscuro, crack? Lo bueno que... Escucho algo. No hago nada, pero escucho algo. ¡Ay, es que yo casi no tengo brillo en mi pantalla, crack! Tal vez ustedes sí lo vean, pero... ...pero yo no. Yo nada más veo algo ahí. ¡Veo ahí de la enriqueada! ¡Sí, eso sí, eso sí! A ver. Podría ser el fin del Hombre Araña. ¡Ay, ya vi a Green, ya vi a Green! ¿Qué hacemos, pasamos? ¡No! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Oh, me salvaron! ¡Me salvó! ¡Me salvó ese crack! ¡Ya estaba muerto! ¡Ya estaba muerto, en serio! ¡Este reto ya estaba perdido! ¡Estaba perdidísimo, crack! ¡Perdidísimo! ¡Ese es un verdadero hombre! Yo la tenía, era de chill. ¡La decepción! ¡La traición, amigo! ¡Me engañaste! Explota los globos, vamos a explotarlos. ¡Nos vamos a despedir así! A ver, Blue. ¡Se explotaron los globitos! ¡No! ¡Mataron a Fado! ¡Nos vamos a... Ni siquiera la rosa de Guadalupe puede salvarte de esta! Dicen que si le picas el anito, lo escupé. No le puedo picar el anastasio, cracks. A ver, a ver. Vamos a... Estamos cumpliendo retos. Vamos a cumplir con algo insano, cracks. Ahora sí viene lo chill. ¡Trágate el boleto, crack! Ahora sí, ya me voy de aquí porque... Porque se desactiva esta cosa y luego, ¿cómo le hacemos, eh? Eso tiene sentido para mí. En cuanto se baje el globo, yo ya soy perro muerto. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Era broma, Blue! ¡No quiero ser perro muerto! ¡Blue, yo nada más te vine a saludar! ¡Te juro que no te quería molestar, crack! ¡Déjame... ¡No, Blue, no seas mala onda! ¡Blue! ¡Déjame ir, Blue! ¡Wey! ¡No! ¡Blue, por favor, déjame ir! ¡Blue, déjame ir, por favor! ¡Déjame ir, Blue! Este es el fin de... ¡Sí, el perezoso! Tengo muy poco tiempo y no sé cómo salir de aquí. ¡En cualquier momento, baje el globo! ¡Por favor! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Estuvo cerca. Miren, me tardaba otro poquito y ya valía, ¿eh? Me tardaba otro poquito y ya valía porque ahí está... Ahí está el pinche y globito que ya se rompió. ¡Qué nervios, crack! Estaba a punto de acabar con el reto de la forma más tonta posible. Estaba a punto de perderlo. Casi me cago del susto. Ya es el final, así que yo ahorita me hago negocios con el Red. Yo quiero ver a quién matan. Voy a poner la primera persona para guachar a todos. ¡Ah, pichis, cubos, cómo estorban! ¡Oh, guachan a Mike! ¡Qué nivel, Maribel, qué nivel! ¡Miren cómo lo burla! El macho. Venga, no hay forma. ¡Ahí está! Y traigo tickets para invitar a Red a la fiesta, ¿eh? ¡Puta, qué ofertón! Y bueno, señores, hasta aquí el video del día de hoy. Si te diste cuenta, quité la segunda noche porque al momento de grabarla tuve dificultades técnicas. Pero pueden ver la partida completa en mi último directo. ¡Qué buen servicio! Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete para que pueda ir al baño más tranquilo. Y si quieres salir en mis videos, activa esa campanita para que te notifique cuando haga directo grabando con suscriptores. Eso me prende. Ahora sí, yo soy el Perrito Gamer y nos vemos. ¿Voyas con cebolla del Rainbow Friend? ¡Suscríbete al canal!